Bueno chavales, no suelo hacer este tipo de vídeos, pero creo que os puede interesar bastante. Esta noche vamos a pasar la noche aquí, en estas cúpulas que tengo aquí detrás. Son unas viviendas llamadas domos geodesicos. Os recuerdo que este vídeo forma parte de una serie de vídeos que os dejo en esta esquinita de aquí, para que al terminar este os podáis seguir entreteniendo con los vídeos que estamos haciendo ahora en Marruecos. Este campamento se llama Tatooine Star Camps y estamos realmente muy cerquita de Erk Chibi. Nos encontramos en Erk Moulay Omar y realmente estamos en medio de la nada, en el desierto. Y la verdad que no se escucha absolutamente nada, solo el aire. Acabamos de llegar hace muy poquito, de hecho estoy rodeado solo de dunas. Hemos dejado el coche ahí, hay una jaima principal. Luego hablaremos con Susana y Moja, que son los que han construido esto. Ellos son los que nos están acompañando en toda la ruta de Marruecos. Este campamento consta de cinco domos, dos de ellos están en construcción. De hecho hace muy poquito que esto está abierto. Y ahora vamos a ver los siguientes domos. Nosotros nos vamos a quedar en ese de allí. Aquí estamos, esta es nuestra habitación, hay un poco de lío porque acabamos de llegar. Y bueno, la verdad que la decoración es súper mona me parece. Cada domo geodesico representa que es una habitación, todas las habitaciones tienen un lavabo y una ducha. Luego Susana y Moja nos explicarán cómo funciona todo este sistema de agua y las dificultades también que han tenido. Cada ventana tiene su funda porque aquí os puedo asegurar que hace muchísima calor. Bueno, realmente el baño es muy simplón, pero para que se necesita más, más estando en el desierto yo creo que es más que suficiente. Tenemos un plato de ducha por aquí, el baño y un lavadero. La verdad que os digo, la decoración esta me flipa, sinceramente. Bueno, se nota bastante que acabamos de llegar, lo hemos dejado todo por medio. Vamos a ver esta, a ver qué tal. Otra cosa que he notado súper curiosa, la verdad, es que los enchufes todos tienen USB. Y eso por un tema de electricidad que aquí no llega mucho, entonces ahorran la energía como puede. Entonces pusieron esto y no los clásicos enchufes. Susana acaba de cambiar las lámparas. Estoy cambiando las que las he traído de España porque me confundí de color. Estamos viendo ahora el tercer domo, bueno, todos tienen la misma estética. Y es que fijaros las ventanas, ahora está el sol por ahí, pero es que es increíble porque podemos ver las dunas y es que no se escucha absolutamente nada. No sé si lo estaréis notando, pero es que ahora mismo estoy sudando y es que la gracia es que estamos en febrero. Imaginaos esto en verano, tiene que ser bastante caluroso. Nos ha dicho que puede llegar hasta los 45 grados en verano, pero aquí ahora actualmente estamos a unos 23 grados, pero se nota bastante la calor. No sé cómo se dormirá aquí esta noche, mañana os contaré. Pero estoy seguro que el amanecer va a ser bastante bonito porque la luz que tiene que entrar aquí es increíble. Todo este viaje de Marruecos lo estamos haciendo con Susana y Moja. Moja se acaba de ir a por agua, pero os presento a Susana porque ella nadie va a poder explicarnos cómo se ha construido todo esto de los domos. Así que le dejo la palabra a ella. Pues la idea de formar los domos nace más o menos a finales de 2019 y la historia es unir tres de mis pasiones. La bioconstrucción, la astronomía y el Sahara, que me encanta desde el momento en que lo pise por primera vez. Como la agencia de viajes más o menos funcionaba bien, cogimos y dijimos, oye, ¿qué te parece si alquilamos un trozo de desierto y montamos un campamento de domos geodésicos? Y eso hicimos. Aquí tenemos un contrato de 99 años de usufructo. No había construido en la vida domos geodésico. Bien papel, internet, cómo se hacía. Todavía no están del todo acabados como a mí me gustaría porque, como ya sabéis todos, el 12 de marzo de 2020 declara un pandemia mundial. Al margen de la pandemia, que evidentemente ha dificultado absolutamente todo el proceso de construcción y finalización del proyecto, porque nos hemos descapitalizado totalmente, porque Marruecos ha estado cerrado casi dos años, a nivel técnico ha sido muy difícil construir esto. Primero, los materiales. O sea, aquí en Marruecos no encuentras todos los materiales que quieres. Segundo, las inclemencias del tiempo. Aquí suben las temperaturas hasta 50 y pico. Y después, en invierno, te pueden bajar también hasta, por la noche, a 2-3 grados. Tú no sabes cuándo va a haber tormenta. Y hay tormentas que duran aproximadamente hasta dos semanas. Es imposible hacer absolutamente nada cuando hay tormenta de arena. Lo único que puedes hacer es resguardarte y ya está. En verano, la madera puede llegar a ponerse a temperaturas de 80 grados. Bueno, hay que tratarla continuamente. Nuestro enemigo aquí no es el agua. Nuestro enemigo aquí es la arena. Pero es que, como podéis ver, es una arena que es que se filtra por todas partes, ¿vale? Entonces, cuando hay tormenta de arena, esto que estoy haciendo yo es lo que, bueno, todo el ambiente está así. Entonces, la arena se filtra por cualquier esquina, por cualquier parte, ¿vale? ¿Y por qué estos domos son sostenibles? Ya no solamente es el domo en sí, sino es todo lo que hay alrededor del domo, ¿no? Cómo se gestiona el tema de los residuos, de los lavabos, que todos son materiales biodegradables, que no hay ningún material que pueda afectar, pues, al medio. Todo al final lo recoges del mismo sitio y como que le estás haciendo que fluctúe para que tenga una vida en el mismo lugar, ¿no? Nuestro máximo problema, pensad que esto es una estructura en que se basa básicamente en triángulos. Y a través de los triángulos tú estás construyendo los hexágonos, que digamos que sería la parte central y con la que está construida todo el domo. A excepción de las ventanas, que son pentágonos, entonces son estructuras hexagonales con pentágonos. Para encontrar el material que pueda soportar temperaturas de hasta 80-90 grados cuando hace sol, que sea impermeable, ¡buah! Ha sido dificilísimo. Esto es un triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí queda una junta, por lo tanto, ¿no? Y entonces al final el sistema que hemos encontrado, que ha sido un poco el que más nos ha convencido y con el que hemos conseguido que no entrara la arena, ha sido pues una lona encolada. Todo lo demás, más o menos técnicamente, ha sido fácil. Trabajar con equipo marroquí y español también es complicado. Más que nada, por la dinámica de trabajo de Marruecos, no es la dinámica de trabajo de España. Entonces, en muchas ocasiones uno se tiene que comer, esto no me gusta como lo has hecho o este ha acabado o no. Y yo estoy diciendo, ah, chiliquén es lo que hay. Entonces ya no hay nada que hacer, ¿vale? Y luego la ubicación, o sea, quieras, no estamos a 40 kilómetros del sitio más cercano para comprar cosas normales. Se te olvida algo y tienes que hacer 40 kilómetros. Tienes que traer un tronco y tienes que traerlo 40 kilómetros por pista, por dunas, ¿vale? Y entonces todo esto lo ha dificultado muchísimo. ¿Cuánto se tarda en montar un domo desde que se inicia hasta que se pone hasta el último objeto de decoración? Más o menos, ¿cuánto se puede tardar? Bueno, ahora es una cosa, al principio es otra cosa, ¿vale? Ahora ya en la experiencia. Si ahora nos pusiéramos a montar un domo desde el principio hasta el final, podríamos, yo creo que en 10, 15 días lo podríamos tener. Ahora, ahora, al principio no. Al principio nadie sabía construir un domo. Claro, porque no sois ninguno, sois arquitectos, ni habéis tenido experiencia previa en esto. Ha sido mucho leer, informarse y a partir de ahí, pues, error. De hecho, ese domo de allí, si ahora lo puedes enfocar, que es medio domo, el que es de decoración, este domo de aquí fue como nuestro ensayo, fue como nuestra maqueta. Leer, 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 leer y ya está. Y ya está. Y ahora tienes un campamento con cinco domos. Cinco domos, ahora mismo están activos tres, pero este está a punto y ya está totalmente para amueblar, básicamente, y ya está. Este es el que solo, digamos, tiene el esqueleto, ¿no? Le falta todo lo que hay. Y así podéis ver bien el esqueleto desde dentro. Son estructuras sagradas y geométricas. De hecho, se llaman geodésicos porque tienen la forma de la tierra. Esto en realidad no es un domo entero. Un domo sería totalmente una forma circular. Ya luego, cuando te metes en el mundo de los domos, pues, ves que esta unión se llama Wood Karma. Hay otra gente que pone unas uniones tubulares y utiliza menos madera, pero a nosotros nos parece como mucho más estético hacerlo con Wood Karma y también como mucho más sólido. De hecho, aquí es donde vives, ¿no? Sí. ¿Este es el tuyo? Bueno, me voy cambiando porque los quiero probar todos a ver un poco cuál es la energía que me da cada uno y dónde duermo mejor porque las camas no están todas orientadas en la misma dirección. Cuando acabemos el otro seguro que nos instalamos en el otro. O sea, vamos a que probarlos todos, ¿no? Entonces, minimiza y cuanto más minimice es mejor, ¿vale? O sea, al final consiste en minimizar recursos y aprovechar un poco lo que hay. Bueno, el lavabo, como veis, es un lavabo normal. Toda esta agua va a un pozo que hay al lado, pero es un encofrado de cemento. Porque si hubiéramos hecho un pozo al haber agua y no ser un pozo seco, al final con las aguas de los pozos se hubiera mezclado y se hubiera contaminado el agua mala con el agua buena. Porque aquí debajo del desierto es que hay agua. En 5 metros hay agua. Entonces, lo que hemos hecho es como un pequeño encofrado de cemento. Cuando está lleno, con una bomba que tenemos para eso, aprovechamos todo eso para regar las plantas. Todo esto es la canalización de agua. Del pozo sale un tubo que llena un depósito y ese depósito distribuye el agua fría, directamente pasa para los domos. Y el agua caliente pasa por un sistema de calefacción de agua que va con leño. Y aquí es sencillamente donde la llave de paso. Cada domo tiene la suya, una del agua caliente y la otra del agua fría. Esto que estoy haciendo en verano no se debe hacer, ¿vale? Tienes que ir con cuidado cuando tocas la tierra en verano porque puede haber algún escorpio. Cada domo tiene su sistema de fusibles independiente de cada domo. O sea, si falla la electricidad de un domo, pues apagas este domo y no te afecta para nada al resto de los domos. Esto es el sistema para calentar el agua. Es el sistema que utilizan los jamams, los baños públicos para calentar el agua y es una caldera base de leña, básicamente. Te viene el tubo con el agua que viene del depósito, mete los 100 litros aquí, aquí es donde tú pones la leña, quemas y va calentando el agua. El depósito de 100 litros más o menos es aquí y luego va distribuyendo. Siempre se va rellenando porque viene directo del depósito. Entre cierres y cosas no hemos podido hacerlo. Pero es el sistema de refrigeración. Como sabéis, o me imagino que la gente sabe, el aire caliente tiende a subir hacia arriba y el aire frío permanece en la parte de abajo. Estoy leyendo sobre estos conceptos básicos de permacultura que haciendo un pozo al lado del domo y poniéndolo con neumáticos y haciendo un grifo abajo y otro grifo arriba, te entraría el agua fría que viene del suelo subterráneo y el aire caliente te saldría por el grifo, en efecto chimenea, por el grifo que tú tienes arriba. Y así tendrías una temperatura siempre ideal o la misma temperatura dentro del domo. Cuando hay viento, nosotros podemos jugar. A ver, mi intención es tocar lo mínimo posible el espacio donde estoy. Si hay una tormenta y me mueve la duna y no me molesta o veo que no me va a molestar, yo no voy a interceder. No quiero tenerlo todo despejado. O sea, si para ir a un domo tienes que pasar una pequeña duna, eso es el desierto. Tienes que tocar la alfombra de tierra del desierto. Pero si veo que la tormenta va a durar 4 o 5 días y joder, es que realmente me va a hacer una lengua aquí que es que no voy a ver ni el comedor. Entonces sí que yo puedo orientar la duna. ¿Cómo? Con piedras. Entonces tú coges y tiras piedras, ¿vale? O sea, piedras. Más grande que esta, ¿vale? Un poquito más, un tamaño ahí, vas, buscas piedras y las empiezas a tirar. Y llenas todo, 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 todo de piedras. Al día siguiente o a los dos días, tú no tienes duna. Claro, el aire se lleva toda la arena del peso del mismo, ¿no? De la piedra. Sí, no sé exactamente cómo y por qué lo hace, pero desaparece la duna. Vamos a ver ahora la instalación eléctrica. Cable y todo va por debajo de tierra, ¿vale? Está enterrado. Tenemos solamente tres placas solares, tres baterías, el conversor de 12 a 220 y luego el regulador de carga que es súper importante para cualquier tipo de instalación de energía solar. Bueno, la placa fotovoltaica lo único que hace es recoger el calor del sol, pero no lo almacena, pero lo coge. Esto casi, casi es la misma construcción que una cashback, ¿no? Sí. Es adoba y paja. Sí, sí, lo hemos hecho nosotros también esto. Es fácil, es sencillo. Recoge, se va al regulador de carga, que es este aparatito de aquí, ¿vale? El verde. Este aparatito de aquí lo que te está diciendo es estamos cogiendo un montón de sol, va, la carga se está llenando. Si están cargadas a tope, él decide no coger más energía porque no va a sobrecargar porque ya están llenas. De las placas el regulador, del regulador es el que carga las baterías. Este es el conversor, de 12 a 220 voltios. Cualquiera lo puede hacer y lo puede hacer incluso en su casa para cualquier, para una caldera que no esté conectada a la red eléctrica. Sencillamente puede hacer tener una placa solar con una batería, conectarlo para la caldera de agua y que solo chupe la caldera de agua a través de la energía solar y ya está, es fácil y el coste es barato. Una placa solar son unos 100 euros aproximadamente. El regulador son unos 40 euros más o menos. El conversor son unos 80, 90 euros. La batería sí. La batería ya son, que te van entre los 300... ¿Cada batería? Sí, cada batería, sí. Entre los 300, 450, 500 euros. Y a partir de ahí ya sale un cable, es el que alimenta a todo el sistema de agua. Hay una cosa bastante curiosa, que es que estas construcciones, al estar hechas de forma geodesica, cuando hay tormentas de arena no se llena todo de arena. Es decir, que el circulito que hace la cúpula se crea como una pequeña duna y en el caso que fuesen estas construcciones cuadradas se llenaría todo de arena. Gracias a esta forma va pasando la arena encima, la rodea incluso por arriba y sigue su curso. De hecho, me estoy hasta planteando, de verdad, de llegar a tener una casa así. Si yo me monto una casa así no sería en Marruecos. No tendría estos problemas de las tormentas de arena. Sinceramente la veo más económica que una vivienda habitual y el punto a favor es que es un alojamiento sostenible. Ahora mismo no sé dónde está el pastor, pero estoy intentando conseguir una foto de cerca de ese dromedario. Se me está escapando, pero me han dicho que sí. Me persigue por cualquier cosa, que tengo que correr en zigzag porque sus patas no es que sean muy buenas corriendo en curvas. Bueno, Susana nos va a explicar por qué este alojamiento se llama... ¿Cómo se llama? El alojamiento se llama Touch with Stars Camp Básicamente porque soy una friki de Star Wars. Y entonces el pueblo donde creció Luke Skywalker se llama Tatooine. Y curiosamente, si miras un poco cómo es el pueblo de Luke Skywalker, Tatooine, es que tiene algo muy parecido a esto. Al final fue como, joder, es que es Tatooine, es Tatooine, ¿sabes? Y de hecho, lo que pasa es que los chicos no quieren, pero a mí me da igual. Porque como ellos no han visto nunca a Star Wars, quiero que su uniforme sea de caballero jeti. Entonces es muy simple, es una camisola blanca con pantalón blanco y con una túnica marrón con capucha. Hostia, los marroquíes que vean esto, creo que se van a quedar un poco flipando. De hecho, tienen nombre, ¿no los domos? Sí, los nombres se llaman como las constelaciones, ¿vale? Tenemos Cassiopeia, Pegaso, Orión, que es donde dormís vosotros. Hace poco hubo la lluvia de estrellas de las Ganímedes. Y bueno, fue una auténtica gozada verla tumbado desde la cama, en el cristal de arriba, ver estrellas fugaz, estrella fugaz, estrella fugaz, ¿vale? O sea, es... Te habrás cansado de pedir deseos. Sí. De hecho, hoy estamos viendo que no hay ninguna nube, hay un poco de calima, pero creo que esta noche podemos ver bastantes estrellas. Yo creo que sí. Y a la que apaguemos un poco, porque ahora acabamos de encender las luces de fuera, pero luego las cerraremos. Y yo creo que a la que cerremos luces y tal, vamos a tener un cielo. Se verá precioso esto. Así que esta noche va a tocar hacer fotos a estrellas. Veremos qué sale. Bueno, ahora está cayendo ya el sol. Me voy a poner una chaqueta que empieza a hacer frío aquí. Hemos encendido ya todas las luces, que creo que va a quedar bastante bonito esto. Con la cámara sí que es cierto que se ve un poquito como si fuese de día, pero ya casi, casi, ya el cielo es totalmente oscuro. Y fijaos qué bonito. Las luces le da un rollo increíble. Bueno, bonita se va a quedar aquí, que ya sí que... Vuelve a dormir. Ella se va a dormir. Yo voy a aprovechar a ver si puedo sacar algunas fotos. Hace un poquito de frío ahora. No hace mucho viento, pero voy un poquito abrigado. Y es que, bueno, fijaos, esto que tengo aquí detrás es una ventana. Y no, está completamente a oscuras todo. Así que hoy está el cielo despejado, así que vamos allá. Estoy fuera y, bueno, como veis no se ve nada, pero tengo esto. Así que vamos a buscar algún sitio. Buenos días, cariño. Buenos días. Bueno, ya nos hemos levantado. La verdad que no tenemos muchísimo tiempo. vamos a ir a desayunar y luego nos vamos a ir a una aldea muy cerquita de Argelia, donde no tienen casi agua y no hay electricidad. Todos ellos son y más bien. Así que, guau, qué pasada. La verdad que esto es muy bonito. Bueno, vamos a disfrutar los últimos minutos antes de irnos de este lugar. La verdad que esta no es época de insectos, no hay escorpiones, suelen estar más en verano, por eso nos han dicho que podemos ir descalzos sin problemas. Lo único que nos encontramos fue un... Cuesta, eh, subir las dunas. Lo único que nos encontramos fueron unas ratillas blancas súper monas. Bueno, chicos, este vídeo termina aquí. Espero que os haya gustado este formato. Si es así, ponedmelo en los comentarios para ver si queréis ver este estilo de contenido en el canal. Y nosotros nos despedimos de estos domos geodesicos y estoy seguro que también estáis pensando de haceros un domo geodesico como casa. Nada, lo dejamos aquí y seguimos la aventura por Marruecos. Gracias. 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 Gracias.